¡Ay, por Dios! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Que nos han secuestrao! ¡No! Que iba a decir que hay un impostor como en Among Us, papo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Puede ser que haya un impostor como en Among Us y nos vaya a matar? Tenemos que descubrir quién es. No sé cómo se entra. Aquí hay un robot. Vamos a preguntarle algo. A ver, hola. ¡Que tenemos que escapar de la nave, Víctor, que nos han apuntado los Among Us! ¡Te lo he dicho! Vale, a ver, esto es un teletransportador, ¿no? Parece ser. No, tú primero. No, tú primero, tú primero. O tal vez es un mutante doooool. ¡Ah, no! ¡Sí es, sí es! Vale. Mira, aquí está el robot este. A ver, vamos, a ver. Mira, nos han puesto aquí unos rayos láser para que no podamos escapar. Pero somos los mejores. No, no. Creo que esta es la protección de la nave contra los Among Us. ¡Ah, vale! ¿Qué es lo que harían ellos? ¿Y qué harían ellos? Pues hacer lo que estamos haciendo nosotros. ¡Escapar! ¡Ah, escapar! Vale, vale, vale. ¡Aló! ¡Víctor! ¡Estás bien! ¡Hasco! ¡Un ventilador de la muerte! Vale, vale, revives ahí. Vale, tenemos checkpoint, tenemos checkpoint. Tengo dos vidas, dos vidas. Mira. Tengo más de dos vidas, ¿vale? Tengo más de dos vidas, tengo más de dos vidas. ¡Ahhh! ¡No! ¡Me ha matado yo también! ¿Yendo por un lado es fácil? Eh, sí, sí. ¡Uh, facilísimo! Cuidado, cuidado. ¡Llega! Pues sí, es facilísimo. Es muy fácil por un lado. Otro con el transportador. Me meto yo primero. ¡No, no, no, no! ¿Qué ha pasado? Vale, vale, ahí está. ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¡Ulo! ¿Qué es esto? Los Among Us nos han destruido todas nuestras reservas de gasolina. ¡Cuidado! ¡Ostras! ¿Qué les hagan? ¿Qué dices? ¿Qué han tirado toda la gasolina? Sí, tiene una bomba muy parecida a tuya, Víctor. Sí, muy parecida. ¡Ya sé por qué la han tirado! ¡No quieren que escapemos! ¡No quieren que podamos activar la nave! ¿Sabes? Puede ser que sea eso. ¡Uy! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta aquí! ¡Madre mía! ¡Este huele a cuando me despierto yo por la mañana y voy al baño! ¿Qué dices? ¿A qué huele? ¿Tanto huele tan mal? Sí, huele muy mal en la gasolina. A ver, sube la escalera. Sube, sube. No hay que darle aquí el botón, ¿no? Sí, dale, 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 dale. ¿A cuál botón hay que darle? ¡A ninguno, tonto! ¡Hay que subir! ¿Qué ves? ¡Ay! ¡Sí! Vale, aquí hay que dejarme correcto. ¡Papu! ¿Por ahí? ¿Qué es este? ¡Sí! Vale, se han acertado, se han acertado. Vale, ¿y ahora cuál? ¿Este, no? ¡Uy! ¡Ah, sí, eran los dos! ¡Eran los dos correctos! ¡Qué tontos somos! Vale, hay que saltar, hay que saltar para poder saltar. Pues yo saltaré por este. Ahí estamos, perfecto. ¡Vamos! ¡Víctor! ¡Sígame! ¡Te sigo! ¡Aquí estamos en los biodomes! ¡Te lo he dicho! ¡Oh, Dios, no! ¡Qué guapos! Vale, ten cuidado con que no te pinches, eh. ¡Ay! ¡Cuidado, Víctor! ¡Cuidado, Víctor! ¡Uy! ¡Cuidado, Víctor! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado, bro! ¡Cuidado! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Ten cuidado! ¡Son coronavirus! ¡No! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Sí te han dado! ¡Sí te han dado! ¡Sí te han dado! ¡Son amigdalitis! ¡Amigdalitis! ¡Yo no quiero amigdalitis! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Un resfriado! ¡Uno, me lo he pasado yo a la primera! ¡Mira! ¡Me has resfriado! ¡No, Víctor! ¡No, Víctor! ¡No te resfries! ¡Avanza! ¡Uy! ¿En serio? ¡Ya ahora voy a tener que hablar así! ¡Todo el rato! ¡No fastidies! ¿En serio vas a tener que hablar así? ¡Cuidado con los gusanos! ¡Sí, he tenido cuidado! ¡Pero no lo toques, tonto! ¡No era para desresfriarme! ¡Ahora ya no estoy resfriado! ¡Me ha salvado un gusano de la muerte! ¡Menos mal! ¡Vale, otro teletransportador! ¡Vámonos por él! ¡Me respiro de esta nave! ¡No agarramos o no! ¡Mira, ya está! ¡Ey! ¡El alien! ¡Esto no es un Among Us! ¿Esto quién es? ¡Hola! ¡El primo de la Among Us! ¡Ah, qué pincha! ¡Qué pincha! ¡Ten cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Dice que no podemos nadar! ¡No, sube mi! ¡Agua radiactiva! ¡No se podía! ¡O sea que antes sí podíamos! ¡Vale, ten cuidado! ¡No te caigas al agua! ¡No te caigas al agua! ¡No te caigas al agua! ¡Es un parkour! ¡Nada complicado! ¿Nada complicado? ¡No te caigas al agua! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado que esto se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve el rodillo! ¡No! ¡Víctor! ¡Pero por qué se mueve eso! ¡Porque es un rodillo que se mueve claro! ¡Había checkpoints! ¡Chesspoints! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Víctor! ¡Vente! ¡Vente por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y llegué! ¡Chesspoint! ¡Y cuidado con este! ¡Cuidado con este! ¡No puede! ¡No! ¡Que se rompe! ¡Si nos ponemos los dos se rompe! ¿Que dices que se rompe? ¿Me lo aseguras? ¡Si! ¡Porque has comido mucha pizza esta noche! ¡Que dices! ¡Yo no estoy gordito eh! ¡Tontorros! ¡Me estoy llevando gordito! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte estás tú! ¡Mira que músculos trajes! ¡Mira que músculos trajes! ¡Mira que músculos trajes! ¡Yo estoy cuadrado! ¡Vale! ¡No tomes el agua! ¡Como avanzamos ahora! ¡Como avanzamos! ¡Como avanzamos! ¡Ay! ¡Es una tubería! ¡Es verdad! ¡Es para arriba! ¡Yo creo que este agua nos traga para arriba! ¿No? ¡A ver! ¡Si! 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 ¡Nos tengo para arriba! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ah vale! ¡Que podemos nadar! ¡Que guapo! ¡Vale! 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 ¡Amigo! ¡Que locura! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Víctor! ¡Salta! 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 ¡Vale! Y ahora hay que bajar ¿no? Aquí hay una fuga eh Aquí hay una fuga y habría que arreglarla eh Una fuga a la galaxia exterior ¡Uy! ¡Un cometa! ¿Ha visto el cometa? ¡Pide un deseo! ¡Que la gente se suscriba al canal de Reus! ¡Que mi gente se suscriba al canal! ¡Por favor! ¡Si! ¡Vamos para abajo! Cada vez que subes aquí ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos que me ahogo! ¡Estoy! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Tengo cuidado! ¡Hay otro agujero en la pared! ¡Ya le voy a decir al Richard que venga aquí a arreglar esto eh! ¡Si! ¡Que madre mía! ¡Vale! ¡Que dice el robot! ¡Que casi lo conseguís! ¡Veis! ¡Veis! ¡Buscar! ¡Un portal! ¡Que os lleve a la tierra! ¡Aaaaaaah! ¡Que pasa! ¡No se! ¡Está a punto de explotar! ¡Está a punto de explotar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tío! ¡Tío! ¡Cuidado con el rayo láser! ¡Tonto! ¡Pues un rayo láser! ¡Si! ¡Estaba muy claro! ¡Ah vale! ¿Pero por qué hay? ¿Quiere instalar un rayo láser antes de llegar al portal que nos lleva a la tierra? ¡No! ¡Yo que sé! ¡Alguien muy inteligente! ¡Ahí está! ¿Qué es esto? ¡Usted chaval! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Parecen como mecanismos! ¡Si! ¡Parecen mecanismos! ¿Y por dónde habrá que ir? ¡Pues por! ¡No queda otro que por lo azul! ¿No? ¡Por lo azul! ¡Brillante! ¡Es verdad! ¡Es que pinta de matarnos! ¡Es por abajo! ¡Por abajo! ¡No! ¡Por abajo no es! ¡Por abajo no es! ¡Pero eso tiene más pinta de matarnos! Vale, he visto que es por lo azul, ¿no? Vale, pues creo que sí que es por lo azul, ¿eh? A ver... ¿Es verdad si uno nos mata? ¡Es verdad! Pues cualquiera, cualquiera lo diría, ¿eh? Normalmente todas las cosas brillantes matan Sí, todo lo brillante y que parece difícil matan ¡Vale, vamos! ¡Estoy! ¡Estoy re! ¡HOLO! ¡Meteorito! ¡Meteorito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Corre un arco! ¡No, Víctor! ¡Te ha revictado el último! ¡Me chocó! ¡Vale, voy, voy, voy! ¡Me da soda! ¡Soy el más pro de Roblox! ¡Muy buena, muy buena, Víctor! ¡Soy perfecto! ¡Error! ¡Mira, error! ¡Bro! ¡Error, ¿qué? ¡La nave está descontrolada! ¡Yo me pido a la tierra, papu! ¡Vámonos a la tierra, vámonos a la tierra! ¡Nos hemos dado un planeta de hielo! ¡Hace 100.000 años! ¡¿Qué dices?! Bueno, 100.000 no... ¡Eh! ¡Toma! Por hablar... Por hablar tonterías, que no me quede decir nada de hecho tonterías. ¡He hecho el listo! ¡He hecho el listo! ¡Vale! ¡Hace por aquí! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Sale de la derecha! ¡Sale de los dos lados! ¡Rebota! ¡Mira, rebotan! ¡Rebotan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se ha arreglado el... ¡El Atomus Maximus! ¡Ya está aquí el robot otra vez! ¡Amongus! ¡Ya me he arreglado! ¡Vale, muy bien! ¡No nos importas! ¡Tenemos que salir de este planeta! ¡A mí sí que me importa! ¡Ella es mi amigo! ¡A mí no! ¡Yo quiero coger el perdido volante y salir de aquí! ¡Pero ya! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué! ¡Me he salvado el milagro! ¡Ah! ¡He tocado el agua y no me he muerto! ¡He tocado el agua y no me he muerto! ¡He tocado el agua y no me he muerto, chaval! ¡Esto cada vez es menos radioactivo, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos en un planeta súper bueno! ¡A ver! ¡Tengo cuidado! ¡Que hay viento! ¡Hay viento! ¡Nos chupa con los pinchos! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Como no hay gravidad en este planeta puedes saltar! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira! ¡Copito de nieve! ¡Copito de nieve! ¡Copito de nieve! ¡Copito de nieve! ¡Pero es que esto no es la tierra! ¡Yo creo que no es la tierra esto, eh! ¡Uy! ¡Pasan meteoritos por arriba, bro! ¡Pasan meteoritos por arriba! ¡Lo estoy viendo! ¡Eh, mira la nave! ¡Estamos en la nave! ¡Estamos en la nave! ¡Estamos en la nave! ¡Sí! ¡Mira, nos pone música el robot! ¡Yo ya he puesto una canción, la nueva de Victor! ¡Que me encanta! ¡Ah, muchas gracias, robot! ¡Muchas gracias! ¡A mí también me gusta! ¡Pues no podemos quedar aquí para siempre, Victor! ¡Sí! ¡De hecho, yo me voy a quedar aquí a escuchar mi canción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Mira con el primo de los amongos! ¡Pues nada, gente! ¡Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis! ¡Dejad un pedazo de like! ¡Suscríbete al canal si todavía no lo estás! ¡Y sígueme en todas las redes sociales! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, chao, bacalao! ¡Te voy a compartir en el Victor Amarillo! Soy en el Victor Amarillo! ¡Es Buddha Amarillo! ¡Youtt hypocrisíme en la